Comenzó la carrera el inicio, ¿cómo lo ve? Lo veo muy bien, todo constante agarraría, el problema en San Juan de Lurigancho recién va a empezar nuestra campaña, muy a pesar del abuso y los maltratos que nos están dando acá, sacando nuestros paneles y nuestras pintas, pero ya la gente hoy en día después todo ya basta de abuso, ya basta de tantos abusos. El tema San Juan de Lurigancho provincia, ¿cómo va? Creo que ya el proyecto está en agenda y esperemos que nuestro presidente haga cumplir su promesa, que lo dijo en San Juan de Lurigancho y esto es un buen proyecto, que San Juan de Lurigancho sea provincia. El actual alcalde Carlos Burgos dio un plazo de 90 días para la reconstrucción del puente de las Lomas, ya van como 36 días y no se ve nada. ¿Qué significa eso? Significa que hasta la fecha nos sigue engañando y ya la mediocridad que tiene él delante de todo su cuerpo técnico, esto ha hecho de que Dios es grande, ese puente se cayó menos mal. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ocurrido tragedias vidas? Por esta mala gobernación que tiene el señor, no pueden pagar esto justo por pecadores. ¿Auditoría, si es que usted entra? Mi especialidad, yo soy auditor y mi especialidad es esa, y que tenemos que ser una auditoría a profundidad. Veamos los gobiernos de control, tanto la Contraloría como la Tsunami, nos tienen que entrar hasta allá de acá.